Desde que Donald Trump anunció oficialmente que intentará regresar a la presidencia de Estados Unidos en 2024, su camino a la Casa Blanca se ha visto plagado de escándalos. En tan solo un mes, Trump vio perder a la inmensa mayoría de los candidatos que apoyó en las elecciones de mitad de periodo, recibió en su mansión de Mar-a-Lago a presuntos antisemitas y a un teórico de la conspiración, desatando duras críticas, y propuso acabar con la Constitución estadounidense, mientras su empresa fue declarada culpable en 17 casos de fraude fiscal. Pero estamos hablando de Donald Trump, quien ya nos ha demostrado que puede imponerse incluso en los escenarios más improbables. ¿Qué tan desgastado está el liderazgo de Donald Trump y dónde deja todo esto al Partido Republicano? Bienvenidos a la entrevista. Los saluda Javier Arguedas. Hoy tengo el gusto de contar con una de las voces más calificadas en el análisis político de Estados Unidos. Se trata de Eduardo Gamarra, politólogo y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompaña desde Miami. Señor Gamarra, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Comencemos quizá con los acontecimientos más recientes. Esta misma semana vimos esa segunda ronda de las votaciones para definir al senador por el estado de Georgia, el último puesto que quedaba en el Senado y que define ahora el control que tanto control tienen los demócratas. Perdió un candidato, un exjugador de fútbol americano que Donald Trump apoyaba fervientemente. ¿Cómo interpreta usted este resultado? Bueno, a unas horas de ese resultado, yo creo que el Partido Republicano está repensando seriamente la estrategia que de alguna manera tuvo una aplicación a nivel nacional. Esta idea de que el trumpismo podía elegir candidatos en primarias y que esos candidatos radicales podían ganar de manera contundente. Porque las encuestas nos decían que la mayoría de los republicanos aprueban el señor Trump, más del 70% en algún caso, y se decía que el partido republicano era el partido de Donald Trump. Pero algo pasó y eso es quizás lo que hoy en día los republicanos están verdaderamente cuestionando. Fue el tema del aborto, fue el radicalismo de los candidatos, fue una estrategia equivocada que no se dio cuenta que gran parte del país podía despertar a darse cuenta que lo mejor era no ser extremista, sino mudarse hacia el centro del espectro político. Pero en todo caso, hoy hay un periodo de gran cuestionamiento dentro del partido y creo que es precisamente negativo para la parte trumpista de ese partido. Ahora, usted mencionó una serie de condiciones bastante particulares que existen en el contexto de estas elecciones de mitad de periodo que existieron. También hay que hablar del llamado negacionismo del resultado electoral de 2020. Es un factor que muchos también consideran podría haber erosionado esos resultados republicanos. ¿Qué peso le daría a usted a este factor en específico, por aparte de los elementos que usted ya mencionó, como por ejemplo el tema del aborto, que sabemos que también influyó en los resultados? Aparentemente tuvo un impacto. No sabemos exactamente cuánto. Es muy difícil determinar causalidad en ese sentido. Pero sí parece ser un factor extraordinariamente importante. Pero creo que es algo que tiene que ver sobre todo con lo siguiente. En un país tan polarizado como Estados Unidos y donde una parte del partido se ha dedicado sobre todo a atacar al sistema político y donde se ha creado una desconfianza enorme. La mayoría de las encuestas sobre institucionalidad nos dicen que estamos viviendo un momento donde la mayoría de los norteamericanos no confían en la institucionalidad. La Corte Suprema, por ejemplo, que era una de las instituciones más respetadas, hoy está debajo del 40% de la aprobación. Ni que hablar de las cámaras legislativas y de los políticos en sí. Entonces, ese negacionismo, de alguna manera, encontró un espacio político importante. Todavía es un espacio político importante. Y por eso creo que hay que tener mucha cautela en decir que el trumpismo se ha acabado. Porque el trumpismo todavía está bastante enraizado en esa desconfianza, en ese sector de este país que tiene semejante desconfianza de la política, de los políticos y de sus instituciones. Lo decía usted ya, el trumpismo es fuerte y es también resistente. Hablemos del sistema de valores. Donald Trump ha presentado en el pasado comportamientos que uno podría decir son cuestionables, como comentarios sexistas, racistas, xenófobos. Y aún así, sus seguidores siempre han obviado este tipo de comportamientos también en las urnas. Ahora vimos una controversia reciente por los encuentros con Kanye West y Nick Fuentes, señalado por antisemitismo, así como con líderes del movimiento conspiratorio QAnon. ¿Hay algo así como un punto de quiebre que usted pueda observar ahora o en el futuro donde los mismos seguidores de Trump quizá ya no lo respalden por este tipo de situaciones? ¿O será igual que en el pasado, que lo obvian? Yo creo que, volviendo al cuestionamiento interno del partido, yo creo que en algún momento pensaron, ¿no? Muchos, desde senadores como Marco Rubio hasta obviamente Lindsey Graham y compañía, que fueron rivales durísimos de Trump en la primaria del año 2016, que se volvieron trumpistas y que ahora, inclusive Marco Rubio tuvo a Trump acá en Miami como uno de los, digamos, de los grandes personajes endosando su candidatura para el Senado, para la reelección. Pero ahora creo que hay un sentimiento fuerte que quizás con el trumpismo, y lo dicen algunas encuestas, que quizás lo mejor que le podría pasar al partido demócrata con un candidato de 82 años como es el presidente Biden, o tendría 82 años, lo mejor que les podría pasar es una candidatura nuevamente de Donald Trump. En las encuestas de la carrera de caballos entre Trump y Biden, Biden le gana por más de cuatro puntos. Entonces, creo que eso está generando ese sentimiento de parte de importantes figuras del partido que están buscando una alternativa, y entre ellos el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Pero sí creo que la reunión con Kanye West, con Nick Fuentes, que a propósito, dos individuos de minorías notables en este país, uno afroamericano y el otro hispano, y supremacistas blancos, algo no cuadra. Pero, de todas maneras, parece que esa corriente, si bien es muy importante todavía dentro del partido republicano, está perdiendo espacio, y está perdiendo espacio, digamos, con vistas al 2024, donde ganar para los republicanos parece ser cada vez más difícil con la línea trumpista. Está dejando espacios el trumpismo, espacios que otros claramente quieren ocupar. Usted mencionó ya un nombre clave, y es que a pesar de los resultados de las elecciones de mitad de periodo que fueron decepcionantes para los republicanos, la figura del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se destacó con excelentes resultados, y muchos lo ven como un potencial rival para Trump. ¿Qué tan probable ve usted que Ron DeSantis, primero que nada, se postule a la presidencia? Bueno, hace unos días conversaba con unos visitantes que fueron a Tallahassee a reunirse con el gobernador y su entorno, y salieron convencidos de que Ron DeSantis era candidato. Esas cosas anecdóticas dicen bastante. Ya hay un aparato, yo diría, eleccionario muy fuerte de Ron DeSantis, inclusive cuestiones como legislación, que acá hay una supermayoría republicana en la legislatura estatal, que está preparando una ley que básicamente le permitiría a Ron DeSantis seguir siendo gobernador mientras sea candidato a la presidencia. O sea, creo que todo se está preparando en esa dirección. Ron DeSantis demostró que puede recaudar dinero a nivel nacional, demostró que puede formar coaliciones, pero sobre todo la imagen que está dando es esta imagen de Camelot, ¿no? Es el nuevo John Kennedy republicano. Tiene una esposa bella, tiene tres hijos hermosos, él es un hombre con dos títulos, de Harvard y de Yale, ex militar de la naval. Entonces, tiene toda una imagen que creo que cada vez más dentro del partido republicano se está buscando como alternativa precisamente a Donald Trump. Y no es que Ron DeSantis sea mucho más, digamos, tolerante, mucho más abierto a cuestiones sociales, etcétera, que Donald Trump. Veremos si ese favor de las personas en Florida se expresa también a nivel nacional. Hasta ahora, en toda esta entrevista, hemos partido del hecho de que se respete el orden constitucional en Estados Unidos. Pero también hemos visto las publicaciones de Trump en su propia red social, en la que, en esencia, sugirió que se podría violar la Constitución para convocar a nuevas elecciones. Estamos en momentos bastante críticos, en donde sabemos que el rompimiento del orden constitucional es un riesgo. Lo acabamos de ver aquí en Alemania. ¿Qué tanto considera usted esto como una amenaza real también en Estados Unidos? Si me hubiera preguntado eso hace dos años, le hubiera dicho que acá no existe riesgo algún. Pero pasó el 6 de enero y pasó Donald Trump y creció ese movimiento. Se ha legitimado mucho esa visión tan antisistémica que probablemente las encuestas nos dicen que alrededor del 30% del país tiene una visión que, primero, que Estados Unidos como tal ya no existe y que hay que recuperarlo. Y la forma de recuperarlo es rompiendo con el sistema. Eso es preocupante. Y lo estamos viendo con atentados. Hubo un atentado en Carolina del Norte, otro en Carolina del Sur. Han habido otros en el resto del Estado. Y el FBI nos alerta que la gran amenaza en Estados Unidos es precisamente estos movimientos de supremacía blanca vinculados a esa visión. Entonces, si bien no creo que llegue a ese extremo, el 6 de enero ya fue un extremo, esa amenaza es latente y probablemente algo que va a afectar desafortunadamente el curso de la política en este país para mal. Estamos poco acostumbrados a atentados terroristas, digamos, en términos domésticos. Han habido algunos, por supuesto, Timothy McVeigh, el año 97, el caso de las discotecas. Y por supuesto, me refiero a terrorismo doméstico. Eso probablemente va a continuar. Y creo que es una desafortunada nueva característica en la política norteamericana. Preguntas abiertas en un escenario absolutamente incierto de cara a 2024. Eduardo Gamarra, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos poder volver a analizar con ustedes el transcurso de esa jornada y de ese camino a las elecciones en Estados Unidos. Ojalá hasta una próxima ocasión. A ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado y vernos también en nuestras redes sociales. Los saludo Javier Arguedas y los esperamos en una próxima ocasión. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.